Es mejor decir adiós, a tener que soportar El dolor de ver morir, nuestra gran felicidad Es mejor decir adiós, hoy que tanto nos queremos A esperar que fracasemos y nos odiemos Es mejor decir adiós El destino nos unió, a pesar de ser ajenos Y ofendimos por amor, a dos corazones buenos Es mejor decir adiós, a este amor Porque aunque es bonito, su final ya estaba escrito Al conocernos es mejor decir adiós Música El destino nos unió, a pesar de ser ajenos Y ofendimos por amor, a dos corazones Y ofendimos por amor, a dos corazones buenos Y es mejor decir adiós Música A este amor aunque es bonito, su final ya estaba escrito Al conocernos es mejor decir adiós Música 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 Música